¿Qué es el Consejo de Juárez? Y a mí como ejecutivo del municipio. Bueno, pues es una muy buena señal por parte del gobernador que nos invite, si bien es cierto no tenemos voto, pero sí tenemos voz. Y ahí aprovechamos para presentar el tema de los camellones, de los 53 millones de pesos que están disponibles ahí del Fondo Metropolitano y que en la anterior administración se habían considerado para reparar 7 camellones, que por cierto no consideraron que están encima del drenaje viejo que tiene la ciudad. Entonces se inconformaron algunos constructores, la propia Cámara, un juez les dio la razón, pararon las obras y eso nos da la oportunidad de presentar nuevos proyectos a este nuevo consejo para que a la brevedad se nos autorice alguno de los nuevos proyectos que vamos a presentar esta misma semana y esperar pues a que el consejo sea publicado en el diario oficial del gobierno del estado y darle pues trámite a un nuevo proyecto en donde estemos priorizando las cosas importantes para la ciudad de Juárez. ¿Qué va a pasar? ¿Es bacheo? Es bacheo, pavimentación, pero que tienen que estar alineados al propósito del Fondo Metropolitano. Entonces ahí son interconexiones, por ejemplo, con rumbo a Zamalayuca o también tiene que ver con temas relacionados con las inundaciones. Así que tenemos que presentar proyectos que estén alineados a lo que este Fondo Metropolitano autoriza. ¿Los recursos ya están en el estado? Ya están ahí. Alguien sugería que se regresaran a la federación. Nosotros dijimos que no, que sería criminal eso y que bueno, vamos a presentar un nuevo proyecto para utilizar... ¿Para este año? Para este año. Tenemos que iniciarlos este año. Estamos obligados. Si no, de otra manera, resultaríamos inclusive castigados. Ahí lo mencionó el gobernador en la reunión que tuvimos. Es increíble que nos estén dando el mismo recurso que a la capital del estado. No es justo, Juárez merece más, necesita más. Y bueno, esperemos que en el Fondo Metropolitano del próximo año se vea reflejado. ¿Qué otros recursos han tenido que rescatar?